Lagi, sé que estamos gorditos de tiempo. Tengo ahí unos datos muy interesantes con respecto a cómo marcha todo. Dicen que está mejor en febrero, ¿no?, que enero. A ver, simple. Enero decían que estaba en un 30, 35% menos la actividad teatral. Este febrero dicen que está en un 15% menos. Realmente muy buenos datos y se espera todavía el fin de semana muy fuerte. Pero ayer nos fui a buscar a Flavio Mendoza. Sí. Para ver cómo estaba todo, a ver si estaba todo bien, que no sabía. Hoy está la fiesta de la revista Caras, hay un bolonqui con eso. Porque la etapa se va a hacer a la tarde en su casa, en la casa de Flavio Mendoza. Y está invitada Fátima Flores. Y me parece que Flavio no tiene mucha gana que Fátima vaya a su casa. Ah, mirá vos. Se la ojó. Sí, se la ojó porque dice que ya está, no puede estar todo el tiempo aclarando cosas. Pero sí la fue a visitar también. Por eso daba por terminado el tema, pero Fátima la siguió. Porque en un momento dijo que le estaban mojando la oreja. O sea, a ver, yo veo los números de Adet y nada que ver con lo que dice Fátima. Hay una gran diferencia, no solamente en espectadores, sino también en recaudación, que es lo más importante. Estamos hablando como que duplica a Flavio con mucho menos funciones que la que tiene Fátima. Claro, claro. Que va también muy bien, pero eso a Flavio lo molesta. Pero después vamos a buscarla aquí. Y atención, le hacemos atención a la nota porque me parece que están muy ricos. A ver, va a volver a Villa Carlos Paz, porque tiene una casa acá, no como para hacer alguna producción. Pero escuchá la nota, escuchá lo que hablábamos anoche, durante la madrugada, en Flavio Mendoza, hablando en la exclusiva con nosotros. A ver. ¿Cómo te preparás ya para este fin de semana que viene, el de carnaval, que se viene con todo? En un tráfico, unas plumas increíbles. Eso para la fiesta de caras. No, 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 yo quiero salir, quiero salir. Mirá, ahí llegó mi sobrino. Mirá. Este, no, este, estoy con, este, preparando el parque y preparándome porque, no sé, porque me tengo... Ah, porque se vea que va a ser, claro, viene el fin de semana y acuérdate que llegó a meter otras tres funciones, el lunes. Sí, sí, bueno, vamos a ver, si viene bien, vamos a meter tres funciones, si no, haremos dos y este, y felices. En una temporada como la que estamos haciendo, la verdad, estamos felices de poder lograr lo que logramos, es increíble. Estuve viendo ahí tus números y la verdad, mucha diferencia con el resto. Me quieren mojar la oreja, me quieren mojar la oreja, pero gracias a Dios, el público nos sigue eligiendo. ¿Te vas a quedar en marzo, hasta cuándo? Sí, en marzo creo que quedamos hasta acá, hasta el 18, hacemos hasta el 18, después cortamos y volvemos en Semana Santa. ¿Y después? Primero tengo, el 11 de abril es el cumpleaños de mi hijo, así que me voy de vacaciones, llego, hago el cumpleaños, y al otro día me vengo ya. Y después terminamos, y posiblemente hay una gira, que nunca se hizo, viste, este tipo de gira, parece que se va a hacer un mes en Rosario, con toda la producción, que nunca se llevó una producción tan grande en el teatro, el teatro es el Broadway, Broadway de Rosario, así que la verdad que, que nada, viene muy fuerte ciudadana. Los amigos Aviat, ¿eh? ¿Con la gente de Aviat? No, no es con la gente, es de Ulises. 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 Así que nada, ahí, después de ver otras ciudades. ¿Y después de cómo va Rosario, ves otras ciudades? No, no sé, hay otras ciudades, pero no están definidas, ¿no? ¿El sur y el norte? Ah, el sur y el norte, todo el país, se va a hacer el teatro, así que la verdad que es una movida grande, pero nada, volvemos a hacer otra gran gira de... ¿Y en tu cabeza ya estás pensando el verano que viene? Porque te conozco y sé que no te quedas quieto. Sí, pasa que el verano que viene tengo tantas cosas que no las tengo definidas, es la realidad, me pasa que tengo proyectos para también viajar afuera, hasta me llamaron de unos parientes que yo tengo en Las Vegas para quedarme un espectáculo, pero justo cae en el verano. Bueno, la verdad que voy a hacer lo que me haga feliz, eso es, estoy como con esa, ¿viste? Como, no es un speech, sino que realmente, si me hace feliz, el año que viene en el verano estar en otro lugar, lo voy a hacer. ¿Ah, sí? ¿Con mucha posibilidad de no estar en Carlos Paz también? Me encantaría, porque Carlos Paz es mi casa, este, si no vengo a trabajar a Carlos Paz, vendré a, porque tengo una casa, me hice una casa, así que vendré unos días, pero, sí, me encantaría estar en Carlos Paz, está también la posibilidad, vamos a ver. Depende cómo se porten. ¿Pero se viene portando bien, Miguel, o no? Depende cómo se porten. Te puse el helicóptero con tu marca, con... Depende cómo se porte, depende cómo se porte. De gracias a Dios, tanto ellos, los productores de acá, como yo, tenemos muchísimas propuestas. Muchísima gente quiere venir a este teatro, muchísima gente me quiere también a mí, así que vamos a ver qué es lo que nos conviene a ambos. Gracias. Pablo, ¿qué querés que te diga? Hay ruido. Hay cortocircuito ahí. Me parece que hay ruido, ¿eh? Pues fíjate cómo fue la nota, ¿no? Preguntándole cómo iba a preparar a Carlos Paz, fuimos avanzando, avanzando, y cuando esperaba, digamos, que me dijera, sí, ya tengo en mi cabeza lo que quiero hacer verano que viene, por ahí, gazada, ya, con esa movida, con el último dato que teníamos, ¿no? Sí. Sorprende con estas declaraciones. Y me contaba la familia de Flavio, que es cierto de la gran propuesta que tiene hasta para irse afuera. Pero, digamos, no le da el sí, porque la parte económica es muy buena, porque también está acá con su hijo, y eso también le significa, ¿viste?, perder mucho tiempo, le está dando prioridad a eso. Y yo creo que Flavio, este verano, no sé si lo ha pasado tan bien, ¿no? Está bien. Sé que los números acompañaron. Bueno. Pero, si querés, después, con los números en mano, el próximo lunes, hablamos y te muestro, y por qué sostienen que este ha sido mejor febrero que lo que ha sido enero, y ha levantado, digamos, ¿no? Y, paralelamente, hay una carta muy fuerte, ¿no?, de Sánchez Levy contra algunas autoridades en Mar del Plata, que es donde deja en claro que nadie se está llevando dinero, al contrario, ¿no? En Mar del Plata están perdiendo dinero, y de hecho, pese al gran esfuerzo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias, Pablito, un abrazo grande, buen fin de... Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.